Muy buenas a todos desde el hospital del tórax. ¿Qué te pasa Chú? Chú está malito hoy. Yo verás. Me dejamos la mano de T-Rex. Chú está malito. Así tengo excusa para perder y sacar unos. Estamos en un videoinforme de batalla de la última edición de 9H, un miércoles a las 8 de la noche, ya hemos acabado las tantas, ya lo debo venir. Y él está aquí cuando se ciega a pipas. Y bueno, pues os explico, llevo silvanos, él lleva orcos y goblins para variar, porque estaba ya aburrido de orcos y goblins, pues llevo orcos y goblins hoy. Y nada, nos ha tocado la mesa número 8 de las nuevas, edificio, mi bosque, este no estaba, ¿vale? Un bosque, cliff, es esto que da pesada a través, pero no se puede pasar. ¿Qué significa cliff en inglés? Cliff. T-L-I-F-F. Un cultivo, no lo he mirado en Google Translator. Aquí una ruina pequeñita, una colina, un muro y recuerdo que había otro muro aquí. Creo que es acantilador. Aquí hay un muro, ¿no? Sí, es verdad. Sí que es acantilado, sí. Vale, aquí debería haber un muro. Mira, está aquí, de otra de las vías. La misión ha sido Scorings, ¿vale? Capturar la bandera. Y el despliegue es rehusar un flanco este de negar. Le he negado este, ¿vale? Y está todo apretonado ahí. Y yo tengo este negado. Mi lista, os explico. Está ya todo desplegado, pero bueno, os voy explicando. Comandante, un noble forestal con el arco de Wiscan, la rama de Wiscan esta, a pelo. Y un porta también con la estirpe de los forestales, a pelo. Dos hechiceras de nivel 2, una aquí con la bola de cristal Bestias, que tengo sacar un engendro por un borde del tablero y el 5 dados de 6 de fuerza 1. Y aquí está la otra, nivel 2, cosmología con el Binding Scroll. Este que al principio de la magia, digo, un hechizo de los suyos y no lo podrá lanzar, ¿vale? ¿Qué más? Básicas. Pues tenemos 3 de 8 dríades, que hay una aquí, otra aquí y otra allí. Grus, como dice Eli. Y 20 guardia de guardia eterna. Grupo de mando completo y estándarte de repetir pánicos, el de disciplina. Y 2 de 5 jinetes con arco. Una aquí y otra... ¿Unta la otra? Me la he pasado. Aquí. En especiales un águila, ¿vale? Es un águila, lo de arriba no es nada. Tengo allí 6 Kurnous a pelo y de especiales 2 de 3 halcones, ¿vale? Una está aquí y otra está aquí, con escudo las dos. Y en disparos pues tengo 9 forestales, 10 forestales allí, 10 forestales aquí y 10 venenos aquí. Todo con explorador, que ya he explorado y he colocado ahí. ¿Y tú qué, Chu? ¿Qué me dices, qué me cuentas, qué me traes? Pues yo tengo de básicas, 3 de 30 goblins comunes con un asesino cada uno. Y arco y arco. Vale. Vale. Eh... Mierda. Mira, ¿ves? Esto no juega. Ya empezaba. ¡Vaya Tonger! ¡Vaya Tonger! Ya empezaba. Pero tú no le cabían todos. Vale, pues si este era su flanco débil, ahora es su flanco re débil. Venga, vale. Venga. 20 ballesteros orcos con Scroogear y músico. ¿Vale? Vale. Eh... Llevo... De personajes que solo llevo 8. Vale. Vale. Llevo un Mager, ahí, que va a utilizar fuego, que tiene lo de poder elegir dos sendas, que tiene trauma... Fuego. Traumatología y Fuegor. Vale. Vale. Eh... El Porta, que lleva al arco de maza, que dispara doses, fuerza 4, PN1 y veneno. Vale. Mmm... 5 jefes goblins de la araña, con arco. 3, 4 y el quinto, ¿dónde está? Es un lobete aquí. Ah, vale. Allí. 5. Vale. Vale. Y el rey que lleva la... La corona. La corona de... La corona de Ketekwenn. ¿Vale? Este aquí, al lado del mago. Eh... Sí, es este. Vale. Vale. Y... Y ya. ¿Vale? Después, de especiales, llevo los dos... Las dos bolitas, los dos cojoncillos que acechan. Acechan por la misión. Van a salir por Detroit. Y llevo dos lanzagoblins, tres lanzapinchers. ¿Vale? Y dos aranyuclas. Y dos pedazos arañas. Exacto. Vale. En hechizos, creo que ya lo he dicho, por si acaso me he quedado el del centro. El de 5, 2, 3, 6 de fuerza 1, un impacto que la miniatura de la unidad y un acero quita la herida. Y tú, Chu, que te has quedado de fuego. Me he quedado. Me he quedado de los proyectiles, ¿no? Las dos bolas de fuego, las espadas ígneas, que me van bien contra la panta. Sí. Y... Y el escorching. El escorching. Por si acaso te das un golpe y llegas a mí. Vale. He desplegado absolutamente todo. Menos exploradores, claro está. Así que empezarán... Silvanos. Haré vanguardias. Primero las hará él. La primera, luego haré yo la mía. Y empezarán los silvanos. Vale. Final de turno 1 y ya falta algo ahí muy gordo. Bueno. Explico. En carga no ha habido, lógicamente. Soy un silvano. Solo cargo cuando no queda otra. En movimientos entre vanguardia y movimiento opuestos halcones ahí, que estaban fuera de rango de su Ragnarok, pero no de esta araña temible. Esto se ha quedado estático. Esto se ha movido para disparar aquel tío. Esto ha avanzado para ponerse a 24 de aquel tío. Y bueno, todos los disparos se han puesto a 30 de la Ragnarok, ¿vale? Y esto se han avanzado un poquito. Y esto de jinetes, pues se ha movido para acá. En fase de magia he sacado la carta número 4, ¿vale? He canalizado 9 tokens en total y los he gastado para tener 8 dados. He tirado con 4 o 5 dados de 6 de fuerza de una Ragnarok. La he dejado pasar. He hecho 17 impactos, 0 heridas, ni un puñetero 6. Y luego, con 4 dados he tirado a sacar un engendro por el culete y lo ha dispersado a 2. Y bueno, en disparo pues le he reventado la araña con todos los tiros. Estos le han hecho 3 heridas, estos de aquí le han hecho 4 y la de veneno es la cola a la que le faltaba. Exacto, y eso que va a ser ese, ¿eh? Pero bueno, no son muchos tiros. Sí, son muchos. ¿De cuántos? ¿30? 10 más. 10, 20, 29 y 8, 37 tiros. 37 tiros. De calidad. De calidad, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo superior. Exacto. A 6, 6 para aquí. Turno 1 de Chu. Final del turno 1 de Chu. Y atención porque Chu es capaz de lo mejor, hay de lo peor, pero también de lo mejor, ¿vale? Es un tío de extremos. Es un tío que lo de ir a 4, 3, no le va. O va al 1 o va al 6, ¿vale? Así es. Es impactado así. Así es. Bueno, en movimiento, pues, ¿qué ha hecho? El señor Chu ha reagrupado su arañote que corría como una perraca. Esto lo ha recolocado un poco, ha sacado el gran naló que va a empezar a amenazarme esta zona de aquí. Y poco más, ¿vale? Ha movido esta unida un poquito y ya está. En fase de magia, pues, no me ha podido tirar nada porque estoy en Cuenca, ¿vale? Solo la bola de fuego, la he dispersado, la de un D6. Y en disparo, pues, ha hecho el prodigio. El problema es esta, ya no dispara, este turno 7 no dispara. Vale, esta sí. Bueno, con este ha sacado un 5, me ha petado un halcón. Sí. Con este no ha impactado. Sí. Con este ha sacado un 7, me ha matado otro halcón. Y con este ha sacado un 6, pero por suerte me ha hecho una herida. Con lo que me queda un halcón y con una herida. Que voy a intentar, bueno, no lo voy a rentar jamás, son 300 puntos contra mierda. ¿Qué? ¿Qué? Que debería haber muerto. Sí, debería. Hombre, no debería haber muerto como tiene que impactar, pero me has impactado como un dios. Luego te quejas de mí, perro. Claro, porque tú a la araña no la has impactado bien, ¿verdad? Sí. Total, que me ha hecho un pistola de halcones. Ese halcón con una puta herida me va a arrollar el puto ejercito. Que ahora te va a matar un lanzapinchos y ya está. Sí, sí. Veremos, ¿no? A los buenos tuyos. A los buenos tuyos. Turno 2 de Silvanos. Vamos allá. Y final del turno 2 de Silvanos. ¿En el qué? ¿Qué he hecho? He cargado a aquella máquina de guerra que había aquí al lado, lanzapinchos, con éxito. ¿Tenía que sacar un 9? ¿Tenía que sacar, Chu? Un 8. Un 8. He sacado un 9. Todo esto ha basculado para aquí, para empezar a tirotear orcos nigas, ¿vale? Porque la araña me está amenazando, pero está muy lejos aún. ¡Ya llegaré! ¡Ya llegaré! Y bueno, eso se ha recolocado un poco. Empezar a preparar las redirectoras, por si se me echa muy en la... Hostia, no he movido esto. Es que tonto soy. ¿Puedo moverlo, por favor? No. Simplemente es así, Chu. Mira. Hop, 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 hop. Hop, hop. ¡Juch! ¡Juch! Un warning. Un warning para el niño. Vale. Los halcones los he girado, ¿vale? No lo habéis visto. Y esto lo he puesto a 24 para amenazarlo de hacer alguna heridita y tal a la araña. En fase de magia, 8 dados otra vez contra 5. He sacado la carta número 5. Me quedan 2 big tokens que no hemos degastado. ¿Va ganando de 20 o no? 11 de tiempo. Vale. Seguimos lo nuestro. En fase de magia, he tirado 5 dados de 6 de fuerza a 1 aquí. Lo ha dejado pasar. He hecho 18 impactos, 0,6 y eso otra vez. A ver, es concepto. No le puedes tirar insectos a una araña. Ya, es que somos muy trastornísticos. Total, que la araña se ha hinchado a comer moscas y no le han hecho nada. No cites nothing. Y luego he tirado un engendro potenciado, ¿vale? Para empezar a molestar, pero lo ha vuelto a dispersar. El malaputa. Déjalo entrar, que quiere jugar. En fase de disparo, pues he concentrado disparos en los orcos, ballesteros, y le he matado. Y viniendo a 5. ¡Me ha matado 11! 11. Así que 11 ballesperros menos. En combate, bueno, estos dos han disparado por los loles allí y no han hecho nada. Esto ha matado al... Bueno, no lo ha matado. Le ha dejado a una herida. Él no ha conseguido... Bueno, me ha hecho dos heridas y salvo a cuatro en las dos. Y he arrasado a este, que ha pasado su pánico. Así que empieza el turno 2 de Chu. Vamos. ¡Huyo! ¡Ah, no! Final del turno 2 de Chu, que... Tengo un halcón rebelde dando por culo por una de mata. Me ha cargado por el flanco con su héroe en araña, ¿vale? Este lo ha movido. No le han salido los cojoncillos, ¿vale? A treses. A treses ha sacado pitos, para variar el Chu, para variar. El araño te lo ha puesto por aquí. Y aquí no te has movido mucho, ¿no, Chu? No, me he movido un poco a las arañas. Vale. En fase de magia he sacado las siete, ¿vale? Que son seis, siete. Seis dados, siete big tokens. Me ha tirado aquí con mil dados, un dado de seis de la bola de fuego. Lo he dispersado. Y luego se ha tirado espada ignia aquí. Hostia, que no la has usado. Vale, pues quítalo. Porque me quitabas un punto más de chapa y yo iba al seis. ¿Sí? Sí, quítalo. ¿Vale? ¡Bien! Bien. Se lo tengo que recordar yo. ¡Ponillota, super cuerda! Bueno, pues ahí ya cambia la cosa, ¿vale? Ha tirado espada ignia, lo dejó entrar. Voy a dar por muertos al colón. Y lógicamente ha petado, ¿vale? En disparo, pues me ha tirado aquí una catapulta. ¿Catablón? ¿Lanzar gobos? No, ¿qué me has tirado aquí? No, los ballesteros. Sí. Se ha sacado cuatro, seis, seis, nueve dados. Es que o lo haces todo o no hacen nada. Mira, cállate, porque tú me has reventado. Y me ha matado tres, ¿vale? He superado mi pánico. Y luego me ha disparado la catapulta, lanzar gobos. A ver, esta vez diréis, ¿por qué coño dispara a eso y no dispara a los arqueros? Porque no ha apagado el orco y es a altura uno, ¿vale? En esta partida precisamente no te va bien, pero bueno. Ha disparado aquí, no me ha hecho nada y el lanzapinchos tampoco. No, la catapulta, lanzar gobos, ha disparado aquí. Me han matado dos jinetes y he superado el pánico. La hay que echar. Y bueno, en combate, pues yo no le había hecho ninguna herida aquí. He decidido pegar aquí en vez de la catapulta, por si tenía suerte y lo mataba. No lo he hecho. Él me ha hecho una herida con este. No recordábamos la espada ígnea. Yo la había salvado con un 6, pero no salvaba con nada. Porque tenías fuerza 5. Sí. Fuerza 6 a la carga. Ah, no. El ape no sube. Estoy vivo. ¡Estoy vivo! El ape no sube, es verdad, coño. Que tenía más uno de heridos. Es que estaba en mi cabeza que tenías más uno de fuerza. ¿Y solo te ha hecho eso? Pues eso. Me ha hecho una herida, la he salvado. Luego con la dotación me ha hecho otra herida, la he vuelto a salvar. Ahora le he pisado, con lo que he hecho una herida a cada cosa. Con el halcón uno al héroe y con el pisotón aquí. Lo siento, Chu. Pensaba que eran más uno de fuerza. Se me ha ido a la olla. A ver, es más uno de herida. Vale. Pues empieza el turno 3 de Silvanos. Final del turno 3 Silvano. Que no ha habido cargas, ¿vale? Solo estaba en combate aquel al corete que está muy loco. Mirad por dónde va ya. Sácame un flanco en solo. He movido estas unidades para acabar de rematar a los ballesteros. Esto he chequeado para marchar, para alargarme, pero he fallado. Me he escondido que al menos no me vea. Esto he tirado para atrás y esto se ha recolocado por si... Bueno, aquí está un 11, ¿no? Hemos dicho que estabas. A un 11, si me llega, pues... Vale. En magia he sacado la carta número 7. 6 dados, 7 Bait Tokens. Me he puesto en 11 Bait Tokens. He gastado 9 para quedarme 2. Que de momento no he gastado nada. Por si quiero mover algún bosque o algo, pero bueno. He tirado 5 dados de 6 de fuerza. Uno de los ballesteros. Orcos. No tenía ningún objetivo mejor. Lo he dejado pasar y le he matado a uno. Bueno, uno es. Con 14 impactos. Aquí le he hecho hacer una herida sin chapa. Lo he dejado pasar. Tengo una herida de araña. Ya son 7. Y luego he tirado engendro y lo he dispersado a dos a full. En fase de disparo, pues... Estos han acabado de reventar los orcos. 9 orcos. 9 orcos que había. Han pasado su pánico. Y este loco de la pradera, pues ha matado al personaje Goblin. El lanzapinchos este le ha hecho una herida, la he salvado a chapa. El pisotón le ha entrado, le ha hecho daño y ha explotado. Lleva 5 heridas salvadas a 4. Está todo loco el halcón ese. Por matar a sus colegas en turno 1. Listo. Pues empieza el turno 3 de Chu. Venga. Final del turno 3 de Chu, en el que se ha venido arriba. Me ha cargado por todo el culo con aquella araña al halcón heroico. Te la has cargado, tío. Si era la magia del videoinforme. La madre que te parió. Y aquí ha declarado el guac y me ha cargado a... Estaba a 11, se ha quedado a 10 y ya se ha acabado a 12. ¿Para qué? ¿Para qué lo declaro, sabes? Y bueno, esta unidad se ha puesto a 24 para empezar a tirarme magia y molestar. Ha marchado, ¿vale? En fase de magia se ha puesto con... No sé, unos cuantos lados. Tío, mira la carta que ha robado, desgraciado. Con 6 y 9 dados, creo. Vale, 9 dados. Le he prohibido que me lanzase el Scorching porque me pillaba un par de unidades con el Binding Scroll. Me ha tirado 2 de 6 de fuerza 4, se lo he tenido que parar y me he comido la bola del dado de 6, ¿vale? Por cierto, ahí no me negas, Chapa, que no te voy a entrar más una herida. Ahí no me digas al 2. Es igual, es igual. Que no te voy a entrar más una herida. Vale. Me ha matado 3 más, ¿vale? 3 forestales más. O sea, esto tengo que evacuar, pero ya. Disparo, ¿qué más? Con esta he sacado un pedazo de 6, ¿vale? Este no ha hecho nada. Esta he sacado un pedazo de 6. Me ha matado 2 halcones de una hostia. He fallado el pánico y he corrido. Esta he sacado un problemas. Y en combate, bueno, ha salido un cojoncito de estos, ¿vale? Ha movido la vida. Y no me interesa que esté tan cerca. Porque ahora viene los... Buah, se valía una que te cagas. Vale. Se valía gorda, ¿eh? Sí. Tengo que matarlo. Vale. Ahí estamos. Eso, me han reventado los halcones, ¿vale? Y están huyendo. Y en fase de combate solo me ha podido matar 4 tíos. He salvado bastante bien. Tú has herido bastante mal. He impactado bastante mal. Me quedaba 4, he sacado un 3 porque voy sobrado, porque puedo. Y porque Juanma de vez en cuando también se queda. Que siempre falta. Así que los Kurnos van a intentar destrozar esa puñetera araña. Van a intentar. Vale. Pues empieza el turno 4 de Silvanos. Empieza la evacuación. Final del turno 4 Silvano. En el que me he puesto a 30 de la unidad de arqueros para que no me disparara él. Los personajes se han metido en los venenos y los 2 forestales que quedaban están aquí. Los Kurnos se han cargado por el flanco de Aragnarok, que estaba aquí trabada con las Dríades. Y esto se ha puesto aquí a la desesperada para intentar matarlo, pero no ha podido ser como podéis ver. En fase de magia tenía 8 dados, no, 7 dados contra 5. ¿No Chu? Sí. He tirado con 4 dados un impacto de fuerza 3 que da miniatura en la unidad. Lo he intentado dispersar y no ha llegado por 2. Y le he hecho bastante daño porque le he matado de 30. He matado de 9. ¿Vale? Y una herida se ha hecho el mago. Y una herida al asesino que ha palmado. Y luego he hecho sacar un engendro, que está ahí. ¿Vale? No le quedaban dados, a mí me quedaban 3 y he sacado un engendro. En disparo, pues he hecho focus, ha sacado aquí. Con todo, primero he disparado esta, luego esta, luego he soltado al aliento del engendro. ¿Vale? Le quedaban 8 minis. Con la de venenos, acabo de reventar bastantes miniaturas de goblins. Y luego con los personajes, dividiendo impactos, he podido matar al mago. Una herida al porta, creemos que lo hemos matado. Que lo he matado al porta. Estamos preguntando una duda de distribución de impactos. Pero ahora nos la aclararán y posiblemente el porta esté muerto también a tiros. Ha pasado su pánico. Y aquí en combate, pues los Kurnos han hecho una salvajada de heridas. Han hecho 8 o 9. 8 heridas. La han reventado. He arrasado porque viene esto. Y prefiero que me mate esto de aquí que no la unida a esta. No quiero que me mate nada, en verdad. Pero no he podido matar esto. He disparado con las dos de jinetes y le he hecho solo dos heridas. Le ha quedado una suficiente para destrozarme ahora. Empieza el turno 4 de goblins. Vale, final del turno 4 de goblins de Chu. Y lo dejaremos aquí porque si no se nos hace muy tarde. ¿Vale? El peloto este, pues me ha atravesado aquí la vida. Y lo que no me lo ha reventado me lo ha hecho huir. Por pánico. Me ha reventado los Kurnos. Me ha reventado el halcón. Me ha reventado las driades. Y del pánico se me han oído una jinete. O sea, me ha hecho un destrozo el cabrón este. Con una herida. Esto se ha girado para pegar tiros allí. Me ha hecho dos heridas. Y luego estos 20 goblins han disparado aquí para intentar rematarlo. Pero no han podido. ¿Vale? Este me ha soltado un venenazo y me ha matado el Forestal. Que he pasado mi pánico. Así que... Así queda la partida. ¿Vale? En mi siguiente turno, pues... Movería esto para hacer aquí una herida. Esto marcharía. Y este Forestal marcharía para disparar y acabar de matar aquello. Para el scoring. Y esto vendría a matar el peloto. Y poco más. Y el ejemplo sería... Como en mi entrenador intentar matar aquello. ¿Vale? Y Chu, pues en su siguiente turno... Supongo que con arqueros me intentaría picar algo aquí, ¿no? Supongo que intentaría picar aquí. Este. Pues el otro tampoco puntuaría nada. Vale. Así que bueno. La partida acabaría favorable a mí. No sé si de mucho o de poco. Te llevas el scoring, ¿no? Que solo te he matado una. Sí. Bueno, pues... No sé lo que será. Ya contaré. No sé que sería un 14 o algo así. Un 8 más o menos. No, un mago más, quizás. ¿Más? Me has matado las dos arañas. Ah, hostia, sí. Y el mago. Y el mago. Vale. Bueno, pues victoria para silvanos. No sabemos si de mucho o de poco. Creo que de bastante. Pero bueno, ya se verá. Nos vamos a cenar. Bueno, a cenar no. Nos hemos comido 3 kilos de pipas. Nos vamos a jugar a Call of Duty. Y Chu se va a la cama. Que está malito. Sí, cabrón. Me has destrozado, además. Nada. Nos vemos en el siguiente. Para eso vengo, ¿no? Para eso vengo. Para eso vengo. Hala, viciado. Venga, hala. Hasta luego. Conclusiones de la partidilla contra Chu. Super Chu. Que ya habéis visto que es capaz de lo mejor. De lo peor. De lo peor. De lo mejor. Y de sacar 6s y 1s. No existen. En sus dados no existen ni el 2, ni el 3, ni el 4. Y el 5. Solo el 6 o el 7. Y el 1. Bueno, vuelvo. Como habéis visto, vuelvo a mis queridos silvanos. A mis queridos comeflores. Con una... Si no me ahogo. Con una listilla, pues... Que creo que está bastante afilada. En el que pego muchos tiros. Voy a full de tiros. Lo máximo que puedo, ¿vale? Que son el máximo de un Sin Arrows. Más el doble personaje forestal. Que no vea cómo pega los personajes forestales. Y bueno... Bueno, el flequillo este de Superman no me mola. Y bueno... He optado por llevar doble mago de nivel 2. Con bestias Cosmo. Y la verdad que me está gustando mucho. Porque al final puedes elegir 8 hechizos. 9 con el atributo de silvanos. Y todos muy útiles. Por ejemplo, contra Chu. Pues... Gunlines. Pues te coges el de 5 dados de 6 de Fuerza 1. Que joden máquinas de guerra. Y va bien para petar bichos. Aunque no hice ni una puñetera herida. A las Arachnaroks. Y el engendro que no lo puede dejar pasar en ningún momento. ¿Vale? Entonces sabes que se va a guardar los dados para eso. Y en el momento que se pone a 24. Con Cosmología. Por ejemplo, al Goblin precisamente. Le duele mucho el 1 Impacto de Fuerza 3. A cada miniatura de la unidad. Y aparte. A 0 quitar herida. Eso hace que... Si se pone a 24. Le tires a hacer una herida al mago. Y si entra. Como luego le cueles el de una herida. A cada miniatura. El mago posiblemente muera. Al tener solo dos heridas. Bueno. Tanto mago como personajes Goblin. ¿Vale? Que tienen dos heridas. Y si no. Pues por ejemplo. Tienes el más 1 Fuerza. Que a los Kurnows. O incluso a las unidades pequeñas de Dríades. O a Halcones. Donde lo tires va a hacer Pupa. ¿Vale? Si entra en combate. En la configuración de básicas. Pues... Estoy ahí. Que no sé muy bien qué hacer. He probado Horda de Dríades. He probado Horda Tocha de Lanceros. Con el Noble este. Que ir a Lanza. Que te da Distracting. Si hace una herida. El problema es que... Si pongo ese tío. Tengo que quitar un personaje forestal. Son 4 tiros de calidad que pierdo. Y no me gustaba. ¿Vale? Y de momento me ha quedado eso. Pues 20 lanceros. Y las 3 de 8 Dríades. Que tampoco son lo mejor del mundo. ¿Vale? Con las 2 de 5 jinetes. Los Kurnows. Pues... Si que mueren fácil. Pero la gente. Últimamente no les dispara. Le pega tiros a los halcones. Y a los... Y al... Mi disparo. Que es lo que le duele. Y eso permite que los Kurnows. Pues estén un poquito más tranquilos. Y que entren cuando tienen que entrar. Y revienten. Por ejemplo. Contra la Ragnarok de Chu. Sí que la cagué. Bueno la cagué. Me puse a 11. Me puse a 11 de carga de su araña. El flanco izquierdo. Declaró el Wack. Se quedó a 10 de si llegó. El cabroncete. Y bueno. Ahí me podría haber hecho mucho daño. Por eso puse los Kurnows. De manera que si me cargaba algo. Y lógicamente iba a arrasar. Porque nada mío aguanta una Ragnarok. Pude cargar por el flanco con los Kurnows. Y la reventé. La verdad es que los Kurnows por flanco. Si te meten todas las toñas. Te bajan prácticamente lo que sea. También tuve suerte. Que en mi primer turno. Pude matar una Ragnarok. Entonces por el flanco derecho. Pude empezar a presionar un montón. Y disparar bastante a gusto. De hecho. En ningún momento. Tuve en peligro mis unidades de arqueros. Y eso me permitió hacer mucho daño. Por la parte de Chu. Pues creo que debería poner otra vez altura 2 a los Lanzagobos. Hizo una prueba. En plan barato. A ver que pasaba. Y muchas veces se molestaba. Para dispararme a mis arqueros. Que me duele bastante. Y bueno. Su lista es bastante asquerosilla. Encima el tío me metió dos garrapatos despachurradores por un flanco. Que me vi negro. No pude matarlos. El que salió no pude matarlo. Me hizo un destrozo. Bueno. Me molesta muchísimo. Y en este despliegue. Que me los podía tirar por un flanco. Me hizo bastante daño. Me los tiró justo por el flanco. Que no tenía yo mi disparo. Y me hizo pupita pupita. Doble a Ragnarok. Que son flancos fuertes. Sí o sí. Un montón de tiros. Doble máquina de guerra. Un montón de lanzapinchos. No sé. Una lista bastante asquerosilla. Y que duele. El mago creo que lo llevaba con trauma o fuego. Que pudiera elegir. Lógicamente contra mí eligió fuego. Yo por suerte me pude mantener a más de 24. En el momento que se puso a 24. Pues usé el pergamino. Y luego ya le maté el mago. Y bueno. La combinación de magia. Más la cantidad de tiros. Me permitió también bajarle. El bloque de 30 goblins. Donde estaba el mago. Rápido. O sea. Rápido. Rápido. Incluso el porta. Así que nada. Espero que os hayáis divertido con el videoinforme. Vuelvo a los comeflores. Ya iréis viendo videoinformes. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!